Muy buenas a todos, acabo de terminar de subtitular toda la intro completa, tanto de la primera parte como de la segunda parte del mapa Tag Der Toten, el último mapa de la historia del Eder. Acabo de comprender varias cosas, la primera, el por qué Teliars ha decidido partir esta intro en dos y por qué en ese punto y por qué todo. Puede ser que sea por campaña de marketing, por lo que vosotros queráis, pero realmente han jugado muy bien con nosotros. Simplemente hay que ver la gente cuando vio la primera parte y ha visto la segunda parte, las conclusiones que han sacado. En la primera parte la gente supuso dos cosas, o bien que estaba sucediendo todo de una manera muy rara, en plan que te estaban mostrando cosas del pasado, del presente, otra vez del pasado, otra vez del presente. O bien que había un fallo de guión bastante grande, que había algo que habían hecho mal y que había fallos, ¿no? Esas fueron las primeras conclusiones, o sea, las conclusiones de la primera parte. Y las conclusiones de la segunda parte han sido en plan, ¿what? Nadie ha entendido nada, básicamente. O sea, veis la segunda parte, de los cuales me incluyo, yo he visto la segunda parte, y no he entendido nada y he dicho, pero ¿qué está pasando? Que no entiendo. ¿Por qué no entendemos? Porque no hemos visto la primera junto a la segunda parte. Aún así, evidentemente las pistas son ultra mega super sutiles. Realmente lo que está sucediendo es muy complicado de entender a la primera, sobre todo yo creo que es imposible. Pero analizándolo bien, he estado subtitulándolo, he estado poniendo todo el texto y demás de cada una de las escenas, de cada una de las frases, de todos los personajes, de toda la intro, que son cuatro minutos y medio de intro. Y me he dado cuenta de que ya sé cuál es el error que está cometiendo Nicolai, cuál es el error enorme que está cometiendo Nicolai. Estamos viendo a Nicolai muy, muy relajado, excesivamente confiado, diciendo, bueno, tengo el Cronorium, sé lo que va a pasar, no tengo ningún tipo de problema, vamos a derrotar al Dr. Monty. Y ahí está el problema. Está teniendo en cuenta solo el Dr. Monty, y el Dr. Monty no es el único enemigo de la historia de Leather. Hay dos, tenemos al Dr. Monty y evidentemente a Shadow Man. Y el hecho de no tener en cuenta a este segundo, de no tener en cuenta a Shadow Man, muy probablemente sea lo que le va a costar la derrota, o bien de los primis, o bien de todos, o bien de él, de su vida, ya veremos. Vamos a ver la intro, gente, porque tengo que comentar muchas cosas, voy a ir pausando, voy a ir comentando cositas, frases, sobre todo las frases son, o sea, están elegidas milimétricamente para que nos den las pistas necesarias para entender todo, todo. Hemos sido engañados de nuevo, es increíble. Detalla esto, estamos en el laboratorio, aquí no hay nada, está vacío, sin ningún tipo de problema, no hay zombies, no hay caos, no hay... ¿Está todo bien? Esa es una frase, bueno, que hace de mención a lo último que les dijo Richtofen antes de criogenizarlos, ¿vale? Si queréis estar vivos, si queréis vivir, meteros en estas cámaras de criogenización, porque aquí se va a liar la de Dios, ¿no? Así que bueno. Pero como estáis viendo, en el laboratorio no hay zombies, no hay guerra, nadie se está peleando arriba, como había mucha gente que decía, se está llevando a cabo la batalla entre los primis y con Richtofen Templare contra el alcaide... Está todo calmado, no hay zombies, no hay conflictos, no hay nada. Y aquí vemos, pues evidentemente, la continuación de Alpha Omega también. Y nos la están presentando como... Ambas cosas están sucediendo simultáneamente, ¿no? Y aquí vemos, pues, el lado de los primis y ultimis, ¿no? Nos están poniendo un contexto todo. Bueno, vemos aquí a Nicolai, pues... Sobrado, ¿no? Es que ya es lo que digo. Todo, todo está bien hecho, todo. Elemento 15, todo. Venga, todo. Todo pronto desaparecerá, todo, todo. Y claro que sí. Y ahora vamos a celebrarlo, claro que sí. Nos están presentando un Nicolai excesivamente confiado. Se cree que con el poder del Cronorium, él ya lo va a poder hacer todo. Y cuidado. Y cuidado. Y mientras estos lo están pasando bien, pues los otros lo están pasando muy mal. De repente, de la nada, porque sí, aparecen zombies. Como digo, mucha gente dijo que esto era un fallo de guión. Que el Treyals está tonto. O sea, que habíamos purgado la dimensión y habíamos eliminado todos los zombies. Los habíamos liberado de la dimensión de Alcatraz. Pero, ¿qué hacen ahí? Otra vez los zombies. Mucha gente dijo que la batalla contra, como digo antes, la batalla contra Alcaides estaba teniendo lugar en el tejado, mientras estos aquí todavía estaban, no sé qué, no sé, bueno, en el patio. Bueno, en fin, donde sea, ¿no? No. 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 Estos zombies fueron purgados, fueron eliminados. Y es por eso que al principio de la cinemática no hay ningún tipo de zombie. Pero de repente, de la nada, porque sí, aparecen muchísimos zombies. Muchos zombies han sido enviados de golpe a la isla de Alcatraz. Y me pregunto, ¿quién es la persona que puede enviar zombies a la isla de Alcatraz? Shadowman. Recordemos que Shadowman es el propietario, es el que controla las leyes de toda la dimensión. Eso lo sabemos por radios, lo sabemos porque es el puto anunciador y porque es el dios de esa putísima dimensión. En todo Bloodbeth se da a entender, pues eso, que es Shadowman quien va enviando todos estos muertos, quien está enviándolos supuestamente a la Alcaide para que él los torture, le saque sangre, bueno, en fin, muchísimas cosas que han pasado por ahí. Pero básicamente es Shadowman el encargado de enviar a esta gente a esta dimensión. Entonces, si ahora han aparecido zombies de la nada, o sea, nosotros los purgamos, los eliminamos absolutamente todos y de repente, de nuevo, vuelven a haber zombies, esto no es un fallo de guión, esto es que Shadowman ha vuelto a enviar zombies. ¿Y por qué? Evidentemente para forzar a los Victis a hacer cositas, a hacer cosas, a que se muevan, a tener que entrar en un portal que misteriosamente se abre en sus narices y claro que sí, vamos a atravesarlo, ¿no? Bueno, bien. Están todos de muy mal humor porque acaban de despertarse. Esto es una frase que ya dije que era muy controversial. Esta frase la han puesto Treyarch ahí adrede, como digo, milimétricamente, para que tenga más de un sentido. ¿Cuál es el sentido lógico? Pues que se está refiriendo a los Victis, los Victis se acaban de despertar, se acaban de descriogenizar. ¿Vosotros los veis de mal humor? ¿A los Victis? Están todos en plan uno que tiene frío, el otro que está vomitando, esta que está en plan ¿What the fuck está pasando? No están de mal humor. Evidentemente, aquí podrían haber puesto resucitar, que han vuelto, que han reanimado, pero no, ponen que se han despertado. ¿Por qué? Para jugar un poco con nosotros, para que nosotros pensemos que realmente Samuel Sturlinger con quien está hablando y de quien está hablando es de los Victis, es decir, está hablando con Richtofen porque está hablando de los Victis, los que ha cronogenizado, etcétera, pero realmente está hablando de los zombies. Son los zombies los que están de mal humor, son los zombies los que los quieren matar. Y aquí, Doctor Monty. ¿Quién es el enemigo de Doctor Monty? Shadowman, pero claro, también lo es Richtofen, ¿no? Richtofen quiere acabar con Doctor Monty de la misma manera que Shadowman quiere acabar con el Doctor Monty. Entonces, están jugando un poco, como dijo, ahí todas las palabras, todas las frases están milimétricas para que nosotros nos pensemos que, bueno, pues está hablando con Richtofen, pero no escuchamos con quién habla, nadie, o sea, no podemos oírlo. Puede ser con Doctor Monty, con Shadowman, con Richtofen o con quien quieran. O sea, Treyarch aquí ha jugado súper, súper bien. Así que bueno, vamos a seguir. Porque evidentemente viendo esta primera parte no puede sacar nada, pero en la segunda es la buena. Tenemos que irnos, evidentemente, si les aparece ahí un portal de la nada, como digo, y escapa. No tienen más remedio que escapar, ¿no? Y aquí empieza la segunda parte. Aquí las frases también están. Bueno, cuidado. y lo la he confiado con sus cosas. Esto es una pequeña mención, un pequeño guiño a la intro de The Giant, por cierto. Pero bueno, me ha gustado, pero lo vais. Pero bueno, que sigue confiado. Aquí vemos, por fin, Taktur Totten. Detalle importante, los zombies tienen los ojos rojos, que no lo he visto comentar a nadie. Está bastante bien saber eso. ¿Por qué? No sé, no sé. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, en fin. Esta frase, esta frase, aparte de ser muy difícil de traducir, es increíble. No tengo la mínima idea de qué es un dispositivo de agarza. Como digo, muy difícil de traducir porque, ¿qué tendría que decir? Bueno, en fin, da igual, no quiero liarme. Están buscando, o sea, han sido enviados a Siberia expresamente, las instalaciones del grupo Ascension, cuyo objetivo tenían la ascensión, ¿no? Llegar hasta Garza y quieren obtener, construir, como ahora dirán más adelante, construir un dispositivo para poder alcanzar a Garza. ¿Quién de todos los personajes que conocemos desea con más ansia alcanzar a Garza? El doctor Monty. Ahí está, no te dice, no te ha explicado realmente cómo es o qué es, simplemente nos ha dicho cómo construirlo. Otra frase muy, muy importante. Rashman ha estado de acuerdo desde el principio, igual que los demás, en seguir a Rick Tom sin ningún tipo de problema, tanto en toda la saga de Torres en Black Ops 2 como en los cómics, pero ahora algo les chirría, algo no está bien. Una cosa es confiar en ti, Samuel, o sea, nosotros te llevamos aquí en el corazón, o sea, hemos vivido de todo y confiamos en ti perfectamente, pero una cosa es confiar en ti y la otra es confiar en tu amigo imaginario. y esto ya es esto, gente, ya es la locura máxima, o sea, esta frase es Dios. Se está refiriendo como la persona más dulce, traducido dulce porque sí, más, bueno, se entiende, ¿no? La persona más dulce del universo. ¿Quién ha sido definido de esta manera? Fue Shadowman. El Dr. Monty se refirió a Shadowman como el hombre más dulce del universo. Claro está que eso hacía mención hace muchísimo, muchísimo tiempo. En Revelations el Dr. Monty nos va hablando mientras nosotros vamos haciendo cositas con el easter egg y demás. Y habla de Shadowman como alguien con quien se llevó súper bien y que de hecho, como dice en esta misma frase, fue, bueno, era el hombre más dulce del universo. Esto no se le ha dicho nunca a Richtofen ni se le ha dicho a Nicolai ni a nadie. O sea, esta frase, esta definición de persona solo se ha hecho una vez, se fue en Revelations y se hizo hacia Shadowman. O sea, fue la definición que hizo el Dr. Monty de Shadowman. Es el hombre más dulce del universo. Claro, está hace mucho, mucho tiempo. Cuidadito. Y ahora viene ya la locura. Voz de Richtofen distorsionada, corrompida por el Eder. ¿Quién corrompió a Richtofen desde el Eder? Shadowman Unmoved. Es brutal la voz, ¿eh? Me pone a la piel de la arena. Y vemos como todos misteriosamente han quedado dormidos. Dormidos. Fijaos en el pequeño detalle que parece una tontería pero todos están con la bebida aún sin acabar. O sea, no te duermes mientras te estás bebiendo. eso es porque alguien ha manipulado de alguna manera esa bebida. Todos están con las bebidas medio vacías o medio llenas o como le queráis llamar. Todos inconscientes. Excepto uno. Richtofen ultimi. Pero es que ¿cómo nos lo presentan? Esto no es un Richtofen ultimi. Esto no es un Richtofen ultimi. Esto es el Richtofen corrompido por el Eder oscuro manipulado evidentemente por Shadowman. Shadowman está detrás de todo de todo lo que está pasando en esta intro. Shadowman es el que ha dirigido a los Victis al Faro de Siberia. Es el que está controlando a los Tombis los que lo está forzando para que persigan a los Victis y quien está dando órdenes probablemente a través de Richtofen para que los Victis construyan algo un artefacto llamado dispositivo de Agartha para obtener esa ascensión para llegar hasta Agartha. básicamente lo que yo entiendo aquí es que vamos a estar en Tactor Totten vamos a controlar a los Victis vamos a seguir a Richtofen vamos a seguir a Richtofen vamos a construir un artefacto que va a ayudar a Shadowman a llegar a la gran batalla y allí es donde se va a liar Pardísima es donde vamos a tener a los Primis a los Ultimis al Doctor Monty y a Shadowman así que se va a liar la de Dios en este putísimo mapa esto ya no sé si es como me ha dicho Pard no sé si esto ya es metafórico si realmente Richtofen es capaz de transformar su cara recordad que todos los entes corrompidos de cierta manera por el Eder son capaces de cambiar su aspecto Doctor Monty no es así de bonito viejecito es un pulpo que te cagas Shadowman igual tampoco es un viejecito ahí no sé qué cara buena persona sino que también es un pulpo feísimo es posible que el Eder corrompió a Richtofen y le desfiguró de esa manera dejándolo así como medio zombie es que realmente no es como un zombie completamente es algo un poco raro pero bueno puede ser que este sea el aspecto real del Richtofen Ultimi actualmente o puede ser que simplemente sea como digo metafórico para hacer referencia que este Richtofen Ultimi está siendo controlado manipulado por Shadowman ya bien sea voluntariamente o no eso ya no lo sabemos la locura la locura es casi sobre pero una cosa resta el quien perpetúa esta locura debe ser Y aquí tampoco hay mucho más que comentar Básicamente Samantha la tienen que usar Por narices Como herramienta Dado que uno es la más poderosa de todos Sin duda Y segundo es la única Que todavía guarda Cierto Cierta relación con el Eder Es la única que realmente Está entre todos estos mundos Así que de cierta manera supongo Que le va a dar a ella El fragmento elemental O no sé qué cojones va a pasar Pero evidentemente Samantha va a jugar un papel Importantísimo, no sé si en este Último mapa, si más adelante En caso de que continúen Sin la batalla final No lo sabemos, pero realmente Samantha evidentemente tiene que Que tener un propósito mucho mayor De lo que podría ser O podríamos esperar De una simple niña Y poquito más chavales No me quiero alargar muchísimo más Yo creo que la idea Supongo que ha quedado bastante clara Tenéis que tener en cuenta Que todo esto Toda esta intro Quien está detrás de absolutamente todo Es Shadowman Shadowman va a ser el causante De que Nicolai muy probablemente Falle en todos sus planes Muy probablemente Que eso es otra cosa Que siempre he estado comentando Probablemente el Cronorium Muestra al propietario Realmente lo que Shadowman quiere Porque tenéis que entender Que el Cronorium fue creado Por Keepers Pero realmente Las escrituras están Hechas en Apoticón Entonces Si todo el envoltorio Está hecho en Apoticón Muy probablemente La escritura interna Lo que los personajes Leen sobre su vida Muy probablemente También está influenciada Por los Apoticón Así que Es una posibilidad Que yo siempre he estado diciendo Que todo lo que lee Nicolai Todo lo que cree saber Sobre el destino Sobre el fin Y sobre todo El espacio-tiempo Que le enseña al Cronorium Muy probablemente Es lo que el propio Shadowman Quiere Que Nicolai lea Así que bueno Y de lo mismo digo De la llave de invocación La llave de invocación La controla Shadowman Como le da la gana Eso lo vimos en la intro De Revelations Y lo vemos Cuando no O sea No puede ser que Shadowman Salga de la llave de invocación Cuando a él le da la gana Y venga Y cojo Y salgo Y meto a Maxis Y bueno en fin No me quiero liar mucho más Pero evidentemente Tanto la llave de invocación Como el Cronorium Shadowman manda sobre ellos Y va a jugar un papel Bastante bastante importante Poquito más chavales Espero que os haya gustado Que ya hayáis entendido Sobre todo Lo más importante Esta intro Tanto de la primera Como de la segunda parte Tenéis en la descripción La intro entera Subtitulada Por si la queréis ver Ya sabéis que Un buen like Se hace cantidad gente Y faltan 5 días Para este final De la historia de Leder Tengo muchísimas ganas De verdad Tengo muchísimas ganas De ver cómo concluye Tiene muy buena pinta Esta intro Me ha encantado Y espero en los comentarios Vuestras respectivas opiniones También de esta intro Nos vemos en el siguiente vídeo Chao gente